Morena mía El cuarto viene después Cinco tus continentes Islas medias paenas De mis medios calientes Sigo contando a gritar Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Súmalo ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez te he sentido Y por mi parte sobre el arte Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer un café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo ve Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte sobre el arte Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí Un poco aquel Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer un café No, 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 no ¡Gracias!